¿Cómo romper con las maldiciones generacionales? Haz esta oración poderosa para romper con toda enfermedad física o mental y toda maldición que venga persiguiendo tu vida. Repítela con todo tu corazón y cree que recibirás respuesta pronta de parte de Dios. Haz la oración con fe y sin dudar. Padre, Creador del cielo y de la tierra, voy a ti en el nombre de Jesús. Hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Lo recibo en mi corazón ahora, agradeciendo su sangre preciosa derramada en la cruz para salvarme a mí. Perdóname, Señor, mis pecados, mi desobediencia y mi rebelión. Te entrego mi vida en espíritu, alma y cuerpo y recibo el sello de tu Espíritu Santo para que me gobierne y me guíe en tu camino a través de tu palabra. En este momento renuncio a toda práctica de pecado y de ocultismo. Renuncio a toda enfermedad de cualquier índole. No las acepto. Hoy te las entrego a ti, Señor, y me declaro sana, sano y libre. En tu bendito y poderoso nombre, renuncio a toda consecuencia. Por causa de mis pecados, renuncio a toda herencia de maldición proveniente de mis ancestros, ya sea espiritual o genética, y renuncio a todo sentimiento de culpa, declarándome libre de todo mal y de todo rencor. En el nombre de Jesús perdono a quienes me han perjudicado, calumniado y dañado. De la misma forma, yo te pido perdón a ti, por aquellos que yo también he perjudicado y lastimado. Señor, gracias por la oportunidad de nacer de nuevo y poder comenzar una nueva vida. Consagro mi familia a ti. Y te pido que les hagas ver las maravillas que desde hoy harás conmigo, para que ellos también te reconozcan en sus vidas como su único Señor y Salvador, y que en ningún otro hay sanidad y salvación. En el nombre de Jesús. Amén.